Bueno, el próximo sábado vamos a realizar en la canchita de Bavi, de nuestro club, en la canchita del Semillero, un torneo relámpago, un día, donde van a participar equipos del pueblo. El pueblo lo vamos a dividir, como se hacía históricamente, por sectores, Barrio Colonia, Barrio Alberti, Centro, Barrio Obrero y Mecha. Esos van a ser los sectores que se van a presentar por equipo. El torneo es libre, la Copa es Copa Cruz Social y Deportiva Mechita, es una manera de que todos participen. El sistema va a ser federado, puede haber en el equipo, va a ser libres, o sea, pueden participar chicos que estén jugando al fútbol, siempre y cuando pertenezcan al barrio. Es un poco para afianzar eso del barrio, de participar por el barrio, la identificación del barrio con Mechita. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta competencia? No, siempre estamos tratando de generar algo, de hacer algo para la recaudación, lo que es el club, el fútbol, hay muchas actividades en el club, entonces vamos ideando paso a paso diferentes cosas, como eventos, como baile, como torneos relámpagos, torneos de verano, un poco de todo para los gastos que generan las competencias en las cuales el club Mechita está participando. Muy bien, así que bueno, invitamos a todos los chicos del pueblo que se sumen a esta propuesta. Por supuesto, sí, por eso se trata de generar los gastos que tenemos y también para generar actividades, el club es la institución que más actividad genera durante el año en el club, así que estamos súper orgullosos de eso y siempre con proyectos y con cosas nuevas. Bueno, los chicos se tienen que acercar entonces al club para preguntar por una inscripción. Sí, el torneo lo organiza la comisión de juveniles, que son los primera, cuarta y todas las juveniles, y la escuela de fútbol Los Canarios, entre ambas subcomisiones organizan el torneo, así que cualquiera de las dos subcomisiones o de las que representan las comisiones van a tener las planillas. ¿Y el horario de comienzo del torneo va a ser a partir de las 14? El sábado a partir de las 14 horas, el comienzo, y bueno, va a terminar durante todo el día. La competencia va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche.